Ahora los invito a que juntos viajemos hacia Uruguay, pues estamos en comunicación con Diego Martín Olivera, quien es presidente del IRCA, del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, gestión desde 2017 a 2020 y también exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas. Muy bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar en contacto. Por favor, el gusto es nuestro, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, realmente es muy interesante para nosotros dialogar contigo, quizás algunos se preguntarán por qué en un programa turístico, pero dentro de este programa, dentro de 360.travel, realmente resaltamos siempre la importancia de todo lo que se genera dentro de un país, de todas las políticas, de todo, de dónde está puesta la bandera en cada país y justamente eso hace a los deseos de visitarla, a los negocios, a las iniciativas que podemos generar en relación a estos países, por eso queríamos dialogar con vos. Antes de comenzar, personalmente te quiero enviar un abrazo por la reciente despedida que hemos vivido aquí en Latinoamérica todos y todas en el día de ayer, al expresidente Tabaré Vázquez, realmente un gran líder en el mejor de los sentidos de la palabra, así que un abrazo desde aquí y mucha fuerza. Y bueno, y para contextualizar, para empezar este diálogo, bueno, hace siete años Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana en su territorio. Contanos un poco cómo ha evolucionado esta iniciativa tan grande que ha tenido tanta relevancia a nivel mundial, cuál es el panorama actual y sobre todo cuáles fueron los mejores aciertos para ti. Bueno, sí, efectivamente fue un gran desafío. Uruguay tiene una larga historia de reformas de tipo liberal. Tempranamente, en el siglo XX, fue de los primeros países latinoamericanos en incorporar el voto de las mujeres, fue de los primeros países latinoamericanos en separar al Estado de las iglesias, habilitar todos los puntos, pero mantener la órbita de lo público de forma separada de la religión. También fue de los primeros países en aprobar el divorcio por sola voluntad de la mujer. Es decir, hay una trayectoria que de alguna manera generaba un terreno fértil para una reforma de este tipo que se termina dando sobre fines del 2013. La idea principal en ese momento fue crear un mercado controlado por el Estado, fuertemente regulado, con varias restricciones. Somos el primer país en el mundo que adopta una medida de este tipo. Por lo tanto, se hizo con mucha cautela, sin referencias claras, porque no había otros países que hubieran recorrido este camino. Por lo tanto, había que diseñar un modelo prácticamente desde cero, con contenidos teóricos, pero sin poder compararlo con ningún modelo en funcionamiento. Fue al mismo tiempo que el Estado de Colorado y el Estado de Washington lo empezaron a hacer en los Estados Unidos y lo que había hecho Holanda era una cosa completamente diferente porque Holanda solamente había permitido que en algunos lugares, denominados coffee shops, se comercializaran drogas, pero no se había regulado la cadena de producción. En Uruguay se aprobó una ley que, de alguna manera, genera un marco legal para todo el cannabis. El uso recreacional, el uso medicinal y los usos industriales. Y para cada uno de estos usos se estableció reglas específicas. Seguramente lo más revolucionario o lo que a los ojos del mundo resultó mucho más desafiante fue la regulación del uso recreacional, que es la que en menos países se aplica. Y en nuestro caso se habilitó el cultivo doméstico de hasta seis plantas por hogar. No puede haber más de un cultivo por hogar y, por supuesto, por personas mayores de 18 años. La conformación de clubes de membresía que pueden cultivar hasta 99 plantas y pueden tener un máximo de 45 miembros. Y, por último, un esquema de producción a una escala mucho mayor y un sistema de comercialización al público de cannabis psicoactivo, de uso adulto, a través de la red de farmacias. Es decir, que Uruguay no adoptó el modelo quizás más conocido en los Estados Unidos y en algunas provincias de Canadá, que es un modelo de dispensarios, de marihuana claramente identificado, sino que el cannabis psicoactivo se comercializa a través de la red de farmacias porque se entendió que eran espacios comerciales lo suficientemente controlados y cuidados como para que esto funcionara bien. A la luz de la experiencia, hoy lo que Uruguay evalúa es que ninguno de los pronósticos o de las incertidumbres que existían cuando esto se comenzó a implementar, de que podía expandirse demasiado el consumo, de que podía afectar particularmente el consumo en menores de edad, en que esto podía generar problemas educativos o de convivencia social o inclusive de inseguridad con respecto a las farmacias o a la cadena de distribución. Bueno, ninguno de esos pronósticos negativos se cumplió. Es decir, que no se encendió ninguna luz de alerta que llevara al sistema político a decidir pausar o dar marcha atrás con la implementación. Por el contrario, muchas de las personas o de los líderes políticos que en su momento no aprobaron y en el Parlamento no votaron la ley de regulación legal de la marihuana, hoy la aceptan porque han visto que es una manera efectiva de sacarle mercado a las redes criminales. En definitiva, esa es la gran idea que está en el fondo. Que el consumo de marihuana que existe, que ha existido y que ha crecido en el siglo XXI en todos los países, independientemente del marco regulatorio que tengan, no genere ingresos para las redes criminales. Y por el contrario, genere empleos legales, empresas que pueden invertir legalmente, una producción que también moviliza a otros sectores de la economía, por ejemplo, a través de la producción de insumos, de insumos que terminan siendo muy sofisticados porque la producción de plantas de cannabis de buena calidad requiere mucha tecnología. Y bueno, en definitiva, también la propia sociedad que mayoritariamente miraba con desconfianza la regulación de cannabis cuando fue aprobada, se ha ido pasando a una mayor confianza y una mayor aprobación del modelo. Y hoy, digamos, no resulta disruptivo, no resulta un motivo de angustia social que en Uruguay esté en funcionamiento un mecanismo de regulación legal del cannabis para todos sus usos. Muy claro y realmente es muy bueno poder escucharlo porque es un modelo único con sus características propias y eso lo hace interesante. Quizás uno de los puntos que me parece más interesantes y del que poco se habla aún hoy tiene que ver con la producción pero también con todo lo que se puede hacer, ¿no? Con la planta. ¿Hay alguna experiencia dentro de Uruguay que se ha dado en estos siete años que puedas resaltar vinculada específicamente a este eje? Bueno, sí, porque a ver, en Uruguay el motor de cambio fue la preocupación sobre la marihuana y el mercado, digamos, de uso recreacional. Esa era la preocupación fundamental. Sin embargo, la ley contempló algunas disposiciones para los usos industriales y contempló un reglamento específico para las plantas de cannabis de baja psicoactividad, es decir, de aquellas de las cuales no puede extraerse marihuana en el sentido de una sustancia psicoactiva, sino que pueden extraerse otros cannabinoides que son principios activos que están contenidos en la planta pero que no son el THC que es la molécula justamente que es la que provoca la psicoactividad, ¿no? O el high o el P como se le dice popularmente. Entonces, esas disposiciones industriales y medicinales que estaban contempladas en la ley pero que no eran en ese momento lo que más se discutía, terminaron generando una gran oportunidad de desarrollo económico para el país. Múltiples empresas se han volcado a la producción. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis estableció un sistema de licencias específico para la producción medicinal. Es una producción, como decía antes, que requiere de profesionales, de ingenieros agrónomos, de químicos farmacéuticos, de expertos en cultivo, de expertos en tecnología aplicada al cultivo, de muchas personas que tienen que trabajar en la cosecha de las flores y en el tratamiento posterior a la cosecha de las flores. Entonces, todo esto fue generando un vínculo con la planta cannabis completamente distinto a aquel que se tenía con la marihuana y con lo prohibido y con todo lo que implicaba, ¿no? Ese, digamos, ese velo que implica la prohibición y toda la mitología que había en torno a la planta desde la década del 60 con la prohibición internacional y se vio que, bueno, que realmente es una planta con muchas posibilidades en torno a su aplicación. Entonces, tenemos, por ejemplo, producción de extractos de cannabidiol, es una molécula conocida como CBD que se ha popularizado en buena parte del mundo y que es muy útil para el control de algunas enfermedades neurológicas como la epilepsia, pero que también ayuda al control de la ansiedad, ayuda al control del insomnio, muchas veces mejora la calidad de vida de personas que padecen dolor crónico, es decir, hay un desarrollo en ese sentido que es muy interesante y que también se complementa con el desarrollo de algunos productos cosméticos, varias cremas que se han producido y que se están comercializando, lo que tiene que ver con la producción de cáñamo para alimentos, hay una yerba mate que contiene cáñamo, ya hay más de una marca, y bueno, un producto, como ustedes saben, tan cotidiano y tan tradicional en el Río de la Plata, que se pueda combinar con cáñamo también, ha generado un impacto muy importante y hay muchísimos proyectos de agregar extractos de cáñamo a distintos alimentos que por supuesto están siendo evaluados por las autoridades, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial. Es muy interesante ver, por ejemplo, que hace pocas semanas un tribunal superior europeo declaró que el CBD, esta molécula de la cual estoy hablando, no es un estupefaciente y no puede ser tratado como una droga psicoactiva y tiene que permitirse su comercialización en la Unión Europea como un producto agrícola más. Es decir, hay una adaptación del cannabis a otro montón de usos que no son precisamente la marihuana, que es lo más conocido y que están generando, yo diría, una revolución económica y también en las formas de vínculo y de consumo a esta planta. Bien, qué claro. Es muy importante, creo, estar pudiendo compartir esta información, transmitirla, porque aún hoy hay mucha ignorancia de algunos puntos y esta planta ha tenido una historia muy particular. Entonces está bueno poder ver cómo estas medidas van sacando estos resultados y que los podamos compartir. Otra de las razones, Diego, por las que queríamos hablar con vos puntualmente es porque hace años ya realmente se viene hablando mucho del turismo canábico. Y hemos visto varias afirmaciones desde el gobierno uruguayo, desde los distintos organismos que son distintas. Entonces queríamos hablar con vos para saber desde tu voz, desde una fuente específica, qué es lo que se piensa en Uruguay acerca del turismo canábico. ¿Por qué practicarlo? ¿Por qué no? ¿Qué aristas creen que tiene? Bueno, el tema del turismo fue justamente una discusión y estuvo muy presente y hubo una firme decisión del gobierno uruguayo de aquel entonces, cuando la ley fue aprobada, pero también del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que finalizó en marzo de este año, en el sentido de no permitir el acceso a cannabis psicoactivo de uso adulto para turistas. Si un turista puede comprar su yerba con cáñamo, puede comprar inclusive los productos de salud que se comercializan a través de las farmacias, lo que no puede comprar es el cannabis psicoactivo de uso adulto. Bueno, ¿por qué? Acá aparece sobre todo el hecho de que Uruguay es un país que toma una decisión que es muy avanzada, si se quiere, muy innovadora, sobre un contexto internacional en donde se mantiene la prohibición. Es decir, las convenciones internacionales de drogas establecen de manera muy clara que la comercialización con fines no medicinales del cannabis y sus derivados se debe prohibir. Y en particular, nuestros vecinos, por supuesto, ustedes, los argentinos, pero también los brasileros, son dos países muy grandes que explican algo así como el 80% del turismo que tiene Uruguay. Es un turismo, digamos, de países vecinos, si bien se ha ido diversificando en los últimos años, pero el contingente más importante de turistas viene de nuestros países vecinos, Argentina en particular. Y Uruguay quiso ser muy cuidadoso de no afectar con esta medida a las relaciones diplomáticas, las excelentes relaciones diplomáticas que han caracterizado la convivencia política en el Mercosur. Y entonces, en ese sentido, se quiso dar una gran tranquilidad a las sociedades y a los gobiernos vecinos de que esto no iba a afectar. Sin embargo, cada vez más se entiende que esto es algo que tiene que ser rediscutido, que esto es algo que hay que ponerlo nuevamente sobre la mesa, porque lo cierto es que muchas veces se genera un mercado paralelo, un mercado desregulado, un mercado que también puede eventualmente ser abastecido por seres criminales para esa porción de las personas que transitan por nuestro país con fines de, bueno, que están de paso, que hacen turismo fundamentalmente, pero que también están en viaje de negocios o que visitan nuestro país por otra de las múltiples razones por las cuales Uruguay es un punto de tránsito de mucha gente. Entonces, aparece y ha aparecido, de hecho, el actual Ministro de Turismo, Germán Cardoso, ya ha puesto arriba de la mesa la posibilidad de que exista alguna forma, alguna forma específica, controlada, para que los turistas puedan acceder a una cantidad limitada de cannabis. Esto es algo que hoy se está discutiendo, se está discutiendo con mucha cautela, porque, por supuesto, no son decisiones que se puedan tomar de manera apresurada. Lo que claramente, y esto es una opinión personal, hay que evitar, es el efecto frontera. Es decir, no ya el abastecimiento o el posible abastecimiento a turistas mayores de edad que quieran consumir una cantidad determinada de marihuana, sino que se genere un movimiento en fronteras específicos para comprar marihuana y volver a su país. Eso sería algo muy nocivo para las relaciones y afectaría, sin duda, los vínculos, sobre todo con las ciudades y con las provincias fronterizas al Uruguay. Por lo tanto, soy más de la idea de que un mecanismo regulatorio de este tipo debería darse alejado de las fronteras, de manera muy controlada, con cantidades más bien limitadas y, sobre todo, circunscrito a establecimientos turísticos. Es decir, que las personas puedan adquirir determinada cantidad de marihuana, pero una vez que estén registradas en un establecimiento turístico, que puede ser una estancia, que puede ser un hotel, que puede ser un spa, pero no a través de la vía de comercialización, digamos, en el mostrador de las farmacias, sumado al comercio habitual que se haga con los uruguayos, porque claramente eso afectaría el movimiento de fronteras. Bien, muy interesante, muy claro y real. Realmente, bueno, esto es parte del convivir en un territorio donde todavía las medidas son dispares, son distintas y van evolucionando a poco. Y también yo cuando pensaba en turismo canábico, y te cuento un poco también lo que se vive aquí en Puerta 360 o 360.travel, también pienso, y volviendo a lo que decía al principio de la entrevista, en un turismo que más allá del consumo, que obviamente es lógico que estemos hablando del consumo, es de lo que más se habla, de lo que más los viajeros quizás que consumen se preguntan a la hora de viajar a Uruguay, pero también un turismo que pueda mostrar quizás estas experiencias que hablábamos hace un rato de producción, toda esa información que falta a veces alrededor del mundo, y aquí vemos un montón de experiencias, vemos cómo el turismo realmente excede el mero hecho de transitar por un lugar, relajarse, ir a un hotel, y sino que realmente hay muchas personas que buscan experiencias reales en los territorios, y imagino lo interesante que podría ser que visitando Uruguay podamos visitar cultivos, podamos visitar experiencias de producción, como así también tenemos un gran evento que acaba de finalizar en Uruguay, vinculado al cannabis. Bueno, un poco de eso quería compartirte que también pienso cuando pienso en turismo canábico, y lo interesante que podría ser en Latinoamérica tener una experiencia así. Y un poco, bueno, hablando de esto, también quería que nos cuentes sobre el séptimo año de Expo Cannabis Uruguay, cómo se ha vivido. Bueno, fue un año muy particular porque fue el año de la pandemia, entonces, como bien tú decís, hay un consumo de la cultura del cannabis que no tiene que ver con el consumo de la sustancia, sino que tiene que ver con la información, con la historia, con saber qué pasó en Uruguay y cómo es posible que esto de alguna manera aparezca en una sociedad, en un pequeño país, y que de alguna manera no haya una disrupción, no haya un problema de convivencia. Entonces, ahí está la Expo Cannabis, que es un hito fundamental. Además, sus organizadoras siempre lo han llevado adelante con mucha responsabilidad, mandando mensajes adecuados a la población, cuidando mucho el tema del consumo responsable, el manejo de los riesgos. Y también está otra experiencia que me interesa resaltar, que es el Museo del Cannabis en Montevideo, llevado adelante por el ingeniero Blasina, una de las personas que más saben sobre la planta, y sobre su cultura y su desarrollo, que ha ambientado una vieja casa, una casa histórica del barrio Palermo de Montevideo, en Montevideo también tenemos un barrio Palermo, que tiene mucha información, que es atendida también muchas veces por él mismo, que ha sido productor de cannabis, entonces ahí las personas pueden informarse mucho, pueden pasar un rato agradable, conocer la planta que él también tiene allí, algunas plantas en exhibición, o sea que además de la Expo, que es una referencia ineludible, y ojalá que el próximo diciembre ya sea con fronteras abiertas, también recomendar el punto del Museo del Cannabis, en la calle Durazno de Montevideo, que es realmente un punto de información, y de compartir sobre la cultura del cannabis. Importantísimo, muy bueno poder conocerlo, así que anotado para poder visitarlo la próxima vez entonces. Última pregunta Diego que quiero hacerte, sigo vinculado a esta Expo Cannabis, se ha dado la conversación, mercados legales y reformas de la política de drogas en Latinoamérica, brevemente nos podrás comentar algunos de los tópicos más importantes que se han hablado, alguna conclusión, o desde tu punto de vista cómo vos ves dentro de esta mesa, cómo se está viviendo en Latinoamérica, todo lo vinculado al cannabis y a las políticas de regulación. Bueno, fue una charla interesantísima porque justamente es esto que tú decís, lo vimos en perspectiva regional. Uruguay ha tomado la delantera y Uruguay de alguna manera es un lugar donde mirar para las personas que llevan adelante la política de drogas, para ver qué ha salido bien, cómo lo hemos hecho, pero también hay cambios permanentes en muchísimos países de la región. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Argentina viene avanzando en su regulación de cannabis medicinal, con inclusive la autorización del autocultivo, lo cual es también un punto que sabemos que se ha discutido bastante en Argentina. Y luego tuvimos a Lisa Sánchez, que es una referencia ineludible en política de drogas desde México, que está a punto de aprobar una ley muy parecida a la uruguaya, que ya tiene aprobación del Senado y se espera que antes del 15 de diciembre, o sea, entre esta semana y la que viene, reciba aprobación de la Cámara de Diputados y sería, luego de Uruguay y Canadá, el tercer gran país, ahora sí, con una escala realmente importantísima, en aplicar un mercado de cannabis regulado, además contando con muchísimos problemas de violencia y con muchísimo sufrimiento social relacionado con el narcotráfico y con el combate en el narcotráfico. Por lo tanto, esa discusión y ese intercambio en clave latinoamericana resultó muy interesante, porque somos, junto con América del Norte y Europa, las tres regiones que están más avanzadas en un cambio de paradigma sobre la planta de cannabis y es importante que estos modelos regulatorios estén en permanente diálogo e intercambio. Muy bueno. Muchas gracias, Diego, por esta comunicación, por toda la información brindada, realmente muy rica charla y bueno, con ganas de que siga creciendo esta política.